¿Cómo están, Catalina? Hola, chicos. Buenas tardes, licenciado. Hola, Norekín. Licenciada, buenas tardes. Gusto de verles, disculpen el atraso, pero no sé qué pasó aquí enfrente del edificio, entonces no podía entrar, entonces se me complicó un poquito, pero ya estoy aquí con ustedes. Gusto de saludarles, gusto de verles, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la clase. Gracias a los chicos que me ayudaron a avisarles por lo del tema del horario. Y comenzamos sabiendo, obviamente, ya el día de ayer se pudo visualizar lo que son las notas, entonces cualquier cosa también me cuentan porque estaré recibiendo a las personas para cualquier inconveniente. La clase del día de hoy, como seguimos, es el tema de siempre, el tema de redacción. Vamos a ver algunos ejemplos en tema de redacción para ampliar ustedes el tema del conocimiento. Y les voy a presentar a continuación para que ustedes puedan ver algún tipo de avisos que vemos en el ámbito de notariado. Vamos a unir un poquito ahorita notariado 1, notariado 2, lo que hemos visto en las tres unidades, para que ustedes puedan tener el ejemplo, ¿ok? Y vamos a comenzar. Ay, no sé por qué no se los puede visualizar. Vamos a ver, me dicen si ya miran. Vamos a repasar un poquito el tema del índice. Me dicen si ya lo pueden ver en pantalla. Ok, gracias, chicos. Esto solo es para repasar. Esto ya lo manejan, ya lo han visto en sus exámenes de retrasada, ya han estado presentes, pero acá hay un claro ejemplo que ustedes pueden visualizar de la forma en que se redacta el índice. Por supuesto, siguiendo los lineamientos del código de notariado. Vámonos a los primeros artículos. Esta les confirmo. Nos vamos al título segundo, por favor. Y nos vamos a quedar en las formalidades del índice. Artículo 15. Entonces, por supuesto, índice del protocolo a cargo del notario Catalino Ezequiel Aguilar Yos. Correspondiente al año 2022. Ejemplo. Vamos a usar el 2022 para que sea un poco más práctico. Por supuesto, los requisitos que establece el artículo 15 en cuanto al número, lugar y fecha, nombre de los otorgantes, objeto y el folio en que principia el instrumento. Acá, como es un ejemplo nada más, obviamente ponemos el número. Es el número de la escritura, que sería la 1. En Guatemala. Ejemplo. El número 20 de febrero del 2022. Otorgantes. Norel Kidayan Alonso Castillo y Selvin Maas Luter. Objeto. Contrato de compra-venta. Folio 1. Sí. Ejemplo. Vamos a otro ejemplo. El 2. Ejemplo. El 2. Guatemala, 5 de abril del 2022, otorgantes, Berta, Giovanna, Bram Crajeda, Luis Armando Ramírez Hernández. Objeto, promesa de compraventa. Folio 3. Y ahí describimos en este recuadro todos los requisitos que establece el artículo 15. Y luego nos vamos a la razón en la cual se debe redactar al finalizar el cuadrito, si ustedes quieren llamarlo así, en el cual describen cada uno de las escrituras que tienen. Entonces, ya ponen todavía la palabra, vi que alguien levantó la mano. Razón, se finaliza el presente índice de protocolo a cargo del notario, usamos Catalino Ezequiel Aguilar Yos, correspondiente al año 2022, el cual consta de. Sí, entonces aquí decimos cinco instrumentos públicos y está contenido en esta hoja, única hoja de papel BOM, si quieren agregar la impresa en su anverso únicamente, la cual firmo y sello en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre del 2022. ¿Alguien me levantó la mano y la bajó? ¿No? ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿No? No, Ligda, está muy bien. Ok, bueno. Este es un ejemplo del índice. Ahorita les presento otro ejemplo. Y aquí vamos a comenzar a detenernos. Me dicen si ya pueden visualizar el aviso de cancelación. Bueno. Ya que hicimos un breve, gracias, Elvin. Ya que vimos un breve recordatorio del índice, comencemos a platicar de los avisos en los cuales, como notarios, tenemos la obligación de remitir al archivo general de protocolos. Entonces, dime, Eter. Perdón, licenciada. ¿Lo puedes hacer un poquito más grande? Eso. Gracias. Muy bien. Ahí. ¿Sí? Sí. Ok, estamos. Entonces, tenemos la obligación de cualquier acción remitirla al archivo general de protocolos. ¿Y qué pasa en el ámbito de cuando una escritura se cancela? Hablamos que, por supuesto, en el índice tenemos que manifestar que se cancela una escritura, pero también tenemos que redactar una razón al finalizar en su instrumento diciendo por qué se cancela la escritura y remitir al aviso, al archivo general de protocolos, tal y como lo establece el artículo 37. O sea, recuerdan que vimos el artículo 37. Están todos los avisos por ahí, inmersos ahí en todo acá. Y entonces, en este fundamento debe presentarse al archivo general. El notario deberá colocar el número de orden, fecha del instrumento cancelado, razón o motivo por el cual cancela, lugar y fecha en que da el aviso. Iniciemos. Eter, ¿sigues con tu mano levantada? ¿Quieres preguntarnos algo? ¿O se te quedó ahí? Se me quedó levantada, perdón. Ok. Bueno, gracias. Bueno, continuemos. Este es un ejemplo de un aviso que podemos remitir al archivo general de protocolo. Por supuesto, siempre colocamos clave, que se recuerda, un tas inventado. Pueden colocar aquí de una vez el colegiado, que sería lo mejor. Entonces, ya redactan, señor director del archivo general de protocolo, en cumplimiento al artículo 37, literal B del código endotoreado, atentamente. Selin, ayúdame. Artículo 37, inciso B. Ya lo tengo, pero me dice si ya tienes tu código. Con gusto, licenciada. Artículo 37, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado de menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Aquí tenemos el ejemplo de la redacción del aviso de cancelación en el artículo 37, inciso B, y por supuesto, la obligatoriedad que tenemos de cumplir con dicho aviso. Y es práctico, ¿sí? Bien, aviso que el instrumento público, vamos a cancelar el primero. Ojalá que me recuerde los mismos nombres que había emitido, si no nos inventamos. El instrumento público 1, de fecha 10 de febrero de 2022, del registro notarial a mi cargo, fue cancelado por error en impresión. Lugar y fecha, Guatemala, 10, dije, ¿verdad? 12 de febrero de 2022, firma y sello del notario. Dime, Selvin. Licenciada, ahí en el motivo de cancelación está bien que, digamos, se pueda poner o no es profesional o no ético de que por falta de pago del requirente. Ok, el pago tú lo requieres cuando has realizado una acción. Y tal y como lo vimos en el arancel, cuando se cancela un instrumento, tú tienes el derecho de cobrar el 50% de sobre la cancelación. Pero en ningún momento la ley te obliga a dar aviso al archivo general que fue la cancelación por falta de pago. Porque eso no podría ser una condicionante para que tú hayas imprimido, impreso, perdón, impreso tu documento y estés poniéndolo a la vista de las personas. Podría ser por falta de firma de uno de los otorgantes o por error de impresión. Se van a dar cuenta cuando, ojalá que cuando ustedes estén, ya estén, ya esté el nuevo formato de hoja sin línea. Pero ahora tenemos cierta línea, es cual tenemos que buscar bien el formato, los espacios y adecuar la hoja. Y cuando es así, cuando imprimimos normalmente, o sea, en las máquinas yo tengo dos sistemas para imprimir, pero quiera o no, imprimo en la más vieja de mis impresoras, el papel protocolo. El papel se lleva especial para protocolo porque es la que más práctico se adapta para imprimir. Las modernas es muy difícil poder imprimir el papel protocolo. No es imposible, por supuesto, hay que buscarle el modo a todo, por supuesto, pero un error de pago no es un error para poder cancelar el instrumento. Es una consecuencia de que hayan cancelado tu escritura. Ahí sería por una falta de firma de uno de los otorgantes. Gracias, Lina. Bueno, Henry Estuardo, dime. Buenas tardes, Ligla. Buenas tardes. Tengo una duda con respecto, ahí dice que el aviso se enviará en papel sellado del menor valor. ¿Ahí se refiere a una hoja en blanca o no sé si se me puede explicar ahí, por favor? Recuérdate que en clase ya vimos de que cuando encontramos en la redacción de lo que es el código notariado papel sellado de menor valor, debemos entender que el papel simple o papel bom. Esto no fue reformado expresamente, sino tácitamente a través del artículo 45. Sí, de la ley de impuestos del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Si me equivoco, me corrigen, pero es el artículo 45. ¿Ok? Gracias, Ligla. Bueno, ¿alguien más tiene unas dudas sobre esta redacción? ¿Simple? ¿Sí? Ok. ¿Nada más? Ok. Bueno, continuemos. Ya todos los que están conectados ya saben que cuando cuento tres y digo ya, le doy la oportunidad a que alguien se gane puntos extras para poder redactar. ¿Están listos? No al tres, al ya, recuérdense. Vamos a ver quién se anima a redactar. Un aviso de cancelación. Uno, dos, tres, ya. Es sorprendente. Norelky, nuevamente, toma la pantalla. Ese botón creo que tiene algo, Norelky. Lo tienes predeterminado. Norelky, por favor. Ahorita, Ligla. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? No. 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 Sí, estoy compartiendo pantalla, Ligla. Así es, Norelky. Estoy viendo tu hoja de documento Word. En tu documento Drive. De cancelación, ¿verdad? De cancelación, ¿verdad? Así es. Por favor. Para poder continuar con nuestros ejemplos, Norelky. Solamente. ¿Por favor. No. Licenciada, ¿me permite una pregunta? Claro, dime, Selvin. Sí, mientras está ahí. Este aviso va en una hoja aparte, ¿verdad? Es que no va escrito en el protocolo, ¿verdad? Sino que es una hoja aparte. Recuérdate que en tu protocolo solo va papel especial, papel sellado especial para protocolo. No va a hoja bomb. ¿Sí? La única manera de interrumpir. ¿Cómo es, Selvin? Cuando estás haciendo tu protocolo, únicamente es papel especial para protocolo. Vas con tus escrituras. ¿En qué momento interrumpes la correlación de tu protocolo? Bueno, cuando estoy incluyendo algún documento del extranjero o cuando estoy poniendo algún plano. Cuando estás incorporando, insertando dentro del protocolo un documento proveniente del extranjero, el cual realizas la protocolización. Esa es una. Sí. Puede incluir un plano, pero no necesariamente un plano. Y la dos es cuando cambias de serie de papel especial para protocolo. Terminas tu hoja y necesitas continuar el mismo año. Esas son las dos maneras. Recuérdate que ya las vimos. Aparte de eso, recuérdate que la otra que va en papel bomb únicamente es el índice, el cual forma parte a final de tu protocolo, inicio de los demás requisitos que debes a decir. Y este aviso se remite al archivo general de protocolo. ¿Cómo podrías remitirlo a través de una hoja de papel sellado especial para protocolo? ¿Cómo? Perdón, me agarré un curva, me perdí. Ahí va. Entonces, poneme atención. No puedes remitir en papel sellado especial para protocolo al archivo general de protocolos. No lo puedes enviar así porque esos forman parte de tu archivo protocolo, el cual tú conservas. Recuérdate todos los principios del protocolo. Esto conlleva que debe ser, buscas en lógica que solo puedes extenderlo en un papel simple, que es una hoja de papel bond, y puedes redactarlo de esta manera. Y licenciada, no abondando más en eso, pero sé que es en papel simple, papel bond, pero todavía sé que todavía hay hojas de papel español. Sé que ya no se están imprimiendo, pero algunos todavía tenemos. Por ejemplo, ¿sería fuera de lugar enviarla en una hoja de papel español? Te voy a decir que depende del criterio del archivo general de protocolo. No he visto a nadie entre las colas que vaya en una hoja de papel sellado. O papel de seguridad, papel de escudo, le llamaban antes. O sea, papel español. No he visto a nadie en las colas en ningún momento llevar estas hojas. La ley dice papel simple. Pienso que no habría un tema de, si quieres interpretarlo en base a lo que está establecido en la norma, pienso que no habría ningún impedimento. Pero tendrías que verificar también los criterios del archivo general de protocolo para ver si no hay un momento de una improvisión para improbar dicho documento por cierto papel. Pero en ningún momento he visto que tenga un criterio sobre otro papel. Gracias, Lita. Bueno, hoy sí. Vamos, Norelky. No te preocupes, Norelky. Señor director del archivo general de protocolo. Ah, bueno, pon tu nombre porque igual te tomo foto, pero no te preocupes. Señor director del archivo general de protocolo, cumple el artículo 37, inciso B, código de notariado, código de notariado con tilde. Pero ya no lo vas a cambiar. Ahora, atentamente aviso que el instrumento público número, espérame, 2, de fecha 9 de noviembre de 2023 del registro notarial a mi cargo fue cancelado por error de impresión. Vía nueva, 10 de noviembre del 2023. Firma y se ha ido el notario. Excelente, Norelky. Ahí nuevamente, chicos. Ya les mandé la foto. Para que no se nos vaya a olvidar. A Norelky. Se está arrasando, Norelky. Gracias, Norelky. Ya puedes dejar de presentar. Gracias, Lidia. Pasarnos al siguiente documento. Dime, Norelky. Ah, no. Gracias. Bueno, ok. No te preocupes. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre otra de las obligaciones que en base al artículo 37 tenemos. Por lo cual, los presento a ustedes en pantalla. Rápidamente me cuentan si ya lo pueden visualizar. Perdón. Él estaba compartiendo otra hojita. Disculpen, disculpen. Ahora sí. Sí, ya lo pueden visualizar. Sí, Lidia. Ok. Lo que ustedes ven en pantalla es un aviso, un formato, por supuesto, vamos hablando de ejemplos, un formato de avisos trimestrales al archivo general de protocolos. Vamos a molestar a Luis Armando Ramírez Hernández. Luis Armando Ramírez Hernández. Sí, licenciada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. Buenas noches, licenciada. Igualmente. Te voy a molestar, por favor, con el artículo 37, inciso C. Pero vamos a molestarte que comiences a leer el primer párrafo, el 37, y luego te pasas al inciso C. Por favor, Luis Armando. Ahorita, licenciada, solo termino de ubicarme. Ok. Artículo 37, inciso B, me dijo, licenciada. Inciso C. Sí. Ok. Le comienza con el párrafo. Permitir un aviso al archivo general de protocolos. Pero comienza con el párrafo, Luis Armando, por favor. ¿Cuál párrafo, licenciada? Perdón. Ok, ya te lo leo y pues tú me ibas con el C. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Inciso C, Luis Armando. Muy bien, licenciada, disculpe. Permitir un aviso al archivo general de protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso dentro de los 25 días hábiles siguientes, al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado. O en un caso que no autorizo a ninguno durante el trimestre que corresponda. Al finalizar el término. Ahí estamos bien. Muchas gracias, muy amable, Luis Armando. Te agradezco ahí y con el C. Estamos bien. Perdón por estar aquí. Bueno, entonces, Luis Armando, en base a lo que acabas de leer, viene la primera pregunta y luego nos pasamos con los demás. El plazo, sí, rápido. Para remitir cualquier aviso al archivo general de protocolo, ¿cuál es? Son 25 días hábiles, licenciada. Ok. Aquí acabas de leer cada trimestre. ¿Cuántos trimestres tiene el año? Eh, cuatro. Ok. Gracias, Luis Armando. Muy amable. Ok, vámonos con... Veo muchos calladitos. Cindy Carolina Bautista. Cindy Carolina Bautista. Sí, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Cindy. ¿Cómo estás? Bien, licenciada. Gracias. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos sobre los 25 días hábiles que establece el artículo 37, inciso C, que Luis Armando te recalcó en cuanto al plazo que tenemos como obligatoriedad de remitir el aviso trimestral, ¿de qué momento comienza a contar? Claro. Hablemos del primer trimestre para que sea más práctico. Desde el momento en que se realiza el aviso, licenciada. José Alfonso Jr., ayúdale a Cindy Carolina Bautista. Excelente. Muchas gracias, muy amable José Alfonso Jr. Así es, después de cada trimestre tienen la obligatoriedad de contar los 25 días hábiles, que es el último momento para usted remitir la obligación que tiene del aviso trimestral. Sí, vámonos nuevamente. ¿En qué papel se redacta? Papel automáticamente según las nuevas disposiciones y que reforman esta parte que se esté blanca. Lo principal que tiene que contar, número y fecha del último instrumento. Esa es la clave para el aviso trimestral. Dice, autorizado o cancelado. Si su último instrumento realizado en el primer trimestre está cancelado, usted avisa que el 5 debe echar tal y fue cancelado. Si usted no cartuló nada en el primer trimestre, usted avisa que no cartuló en el primer trimestre. Si usted cartuló 5 escrituras, con lo que es la escritura número 5, y ahí nos vamos a ir a la redacción. Por lo cual, clave. Ah, esa clave era mi ejemplo cuando estaba leyendo el libro. Clave. Colegiado. Yo creía que iba a llegar a ser 1915 mi colegiado, así que no crean, no crean que es mi colegiado. Va, entonces colocan, por supuesto, primer aviso trimestral o, en consecuencia, segundo, tercero o cuarto. Nos vamos. Señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal C, del código de notariado, atentamente aviso que durante el primer trimestre del año 2022, 23 usemos ya porque ya pasamos, del 2023, no autoricé instrumento público algún. En ejemplo 2, durante el primer trimestre del año 2026, la última escritura pública es la número 5 de fecha 17 de marzo del año 2023. Estamos bien ahí con la redacción, Guatemala, vamos a pensar que lo hicimos bien rápido, entonces el 5 de abril de 2023, firma y sello del notariado. ¿Hay dudas sobre esta redacción? ¿Hay dudas sobre este aviso? Dime yo, Céline. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto. Bueno, gracias. Mire, solo una pequeña pregunta. Como usted dice, son 25 días hábiles siguientes. Quiere decir, por ejemplo, terminamos hoy el 31 de marzo. Tengo del 1 al 25 de abril para ello o no? ¿Cómo así? Solo no se escucha bien el conteo de tu fecha. Dime. Sí, por ejemplo, hagamos de cuenta que hoy el 31 de marzo, entonces para remitir el, darle la notificación, tengo 25 días hábiles que sería, por ejemplo, del 1 al 25 de abril aproximadamente. O sea, obviamente estoy quitando los sábados y domingos. Es un ejemplo, no sé. Va, si quieres para que no te quede un poquito más claro. Entra a tu calendario y obviamente, como tú dices, marzo tiene 31 y el 31 fue viernes. Sí, entonces te vas con el primer día hábil de abril, que sería el 3. Muy bien. Y ahí comienzas a contar días hábiles. Ahí estaba la Semana Santa, entonces tienes que quitar la Semana Santa, etcétera, ¿verdad? Ah, perfecto. Ajá, entonces todos los días hábiles, así tú como la estableces ahí, ¿ok? Y te vas, si no esté mal, va a ser en mayo, en que se vencen 25 días hábiles, pero ahí cabal tienes hasta ese día, no el siguiente día, estás fuera, por supuesto. La consecuencia de esto, recuérdense, podemos hablar acá, que es la publicación del listado de los notarios en cual no han cumplido con las obligaciones que establece el artículo 37 u otra normativa. Muchísimas gracias, licencia. Muy amable. Ok. Yaceline, para que nos vas a ayudar, aparte, aprovechando que nos ayuda antes de la mano, ayúdame a leer la otra parte donde nos quedamos con Luis Armando, que es el siguiente párrafo. Sí, para ver el artículo 37, inciso C, segundo párrafo. Muy bien. C, del presente artículo. Con posterioridad, publicará trimestralmente la lista de los notarios que no pertenezcan o que no permanezcan o incurran en esta situación. Que permanezcan o que incurran en esta situación. Ahí está también otra de las cuestiones de la consecuencia de no tener al día lo que son tus avisos, establecidos en el inciso B, que decimos la cancelación, el aviso trimestral y cualquier otro aviso. El director, después de los 10 días, después de los 25, el día 26, al 22 días ya tienen el listado. Pero los publican entre el plazo de 10 días, hacen la publicación en el diario oficial y en otra mayor circulación, donde sale toda la lista de los notarios, los cuales se encuentran inhabilitados por incumplimiento. Sí, recuérdate que ahí vas a seguir leyendo ese artículo y establece la multa a que está afecto y, por supuesto, las vueltas que debes hacer para poder volverte a habilitar. Y cualquier instrumento que hayas redactado pudiera afectarse en cuanto a la validez de dicho documento porque estás inhabilitada por incumplimiento. ¿Ok? Es bien importante estar al día con sus avisos y sus obligaciones establecidas en el artículo 37, si quieren verlo así. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? No nos hemos perdido. ¿Estamos bien? Nos miro muy callados el día de hoy. Bueno, nos vamos con un aviso que ya vimos un poquito, pero lo vamos a refrescar y en pantalla se los pongo. Ok, ahorita se los estoy componiendo aquí arriba. Vamos a ver. Ay, perdón, pero miren, me salió que estaba leyendo el código de notariado para hacer mis anotaciones. Ok, bueno, en pantalla ustedes observarán el aviso de protocolización de documentos provenientes del extranjero. Hablamos de cuando un documento proveniente del extranjero, hablemos del más práctico. Viene en español, usted realizó José Alfonso Junior Castellanos fue a Los Ángeles, redactó allá un mandato, viene a Guatemala y vienen las obligaciones. Primera obligación, protocolizar. Por supuesto, pagar el impuesto que está afecto dicho mandato al documento original. Luego, la protocolización. Tercero, el testimonio especial que se remite al archivo general de protocolo. Y el testimonio que será para hacer el registro para que poder otorgarle a su cliente. Pero hay un aviso más y otra obligación a este, que es el aviso de protocolización de documento proveniente del extranjero. En pantalla les puse esta redacción que me parece muy concreta y que les puede funcionar en el sentido de guiarse para el tema de redacción. Vamos a leerlo así rápidamente. Primero, los avisos de protocolización podrán presentarse al archivo general de protocolos o de sus delegaciones. El notario debe cumplir con el aviso con los requisitos siguientes. Uno, número de orden, lugar, fecha en el instrumento de protocolización. Lugar y fecha en que expidió el documento proveniente del extranjero. Funcionario y notario que lo autorizó. Nombre de los otorgantes. Objeto del acto o contrato. Objeto, clase, monto y especificaciones del impuesto satisfecho en el documento original. Lugar y fecha del aviso. Firma y sello. Por supuesto, colegiado y número de clave en todo momento. ¿Sí? Ahora vámonos al tema de redacción. Ya lo pueden visualizar ahí. Iniciamos, por supuesto, es un formato que ustedes pueden utilizar, clave, colegiado y en cumplimiento del artículo 40 de la ley del organismo judicial. Y nos va a ayudar Selvin con el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Mientras Junior me va a ayudar a redactar. Bueno, me dicen, bueno, ya están listos. Bueno, José Alfonso Junior, tú eres notario en este momento. Te fuiste a Los Ángeles. Entonces, fuiste a conocer a La Roca, etcétera, por allá. Y entonces estás, voy a hacer tu aviso. Selvin, por favor, léenos el artículo 40. Y comenzamos a redactar. Claro, licenciada. Artículo 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso a los protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley. Indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento. Funcionario que lo autorizó. Se quiere. El acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera. Así como los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del archivo general de protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Ok. Ya vimos testimonio especial, ya vimos testimonio y aquí aparecen los requisitos para poder redactar, pero principalmente el plazo. Usted protocoliza, automáticamente tiene la obligación dentro del plazo de 10 días de reemitirlo al archivo general de protocolos el aviso. Junior, te me adelantaste. Fíjate que no vamos a utilizar tu Word. Vamos a utilizar el ejemplo en pantalla. Tú lo vas a hacer así de manera verbal. Así que sigamos. Gracias, Selvin, por la lectura. Iniciemos entonces, José Alfonso, rellenando el aviso que está en pantalla. En cumplimiento del 40, que ya sabemos cuál es el plazo. Estás dentro del plazo, debes verificar, cumplir el plazo. Y los requisitos que vimos en la parte de arriba, pero también los tienes en el artículo 40, redactamos. Entonces, aviso, con fecha, invéntate y comenzamos a contar los días. Con fecha. Usamos 23, 2023, pero más práctico. Sí, porque entonces venimos hoy mismo, hoy mismo somos en el documento que no hemos descansado y con el vuelo tenemos sueño y no, no nos regresemos a las fechas. 25 de noviembre no puede ser porque no ha llegado el 25 de noviembre del 2023. ¿Septiembre? 25 de noviembre, ahora sí, 5 de noviembre del 2023. Lugar y fecha de expedición. Vámonos al punto 1. Lugar y fecha de expedición. Va. Ok. Va. Aclaremos. Ahí es el objeto. Mira, pues, tú vas a protocolizar cuando vienes, estás en Guatemala, vas a tu oficina, dentro del plazo que la ley te establece, haces tu protocolización, haces la protocolización. Me dices que el 5 de noviembre autorizaste el instrumento público 2 en el cual protocolizaste un documento que viene del extranjero. Sí, vamos pasito a pasito. Entonces, lo tuviste que haber elaborado o autorizado con una fecha anterior. Entonces, me dijiste que el 4 de noviembre lo autorizaste. El lugar sería Estados Unidos, si, Estados Unidos, de América, Los Ángeles, California, o California, Los Ángeles, y pones 4 de noviembre del 2023. ¿Estamos ahí? Pasémonos al funcionario que lo autorizó. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo autorizó? Pero si tú fuiste a Estados Unidos, tú elaborado, autorizaste el documento, ¿por qué te lo, alguien más? Usamos tu ejemplo que tú viajaste a Estados Unidos, no estamos diciendo que vas a platicar un documento de otro notario. Tú viajaste a Estados Unidos. ¿Quién autorizó entonces? No, funcionario que lo autorizó, José Alfonso, Junior, Castellanos, tu nombre completo, ¿sí? Porque por mí, por mí ante mí te van a contestar. Ok, ya, tercero, vámonos pues, José Alfonso, Junior. Ok, regresémonos. Yo te di el ejemplo, otorgaste un mandato, solo que no te dije la especificación. Bueno, vuelve a pensar cómo conlocarías el objeto del acto o contrato. Bueno, el mandato es, mandato general con cláusula especial, el mandato judicial, lo que tú quieras. Usemos el mandato judicial que es más práctico, que tú ya por la parte vas a ser notario, vas a ser aquí. Excelente. Pensemos un mandato judicial para que sea más práctico, pero mandato general, mandato especial, mandato general con cláusula especial, mandato judicial, ¿sí? Pensemos un mandato judicial. Objeto del contrato, mandato, mandato judicial, nombre de los otorgantes. No, 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 vámonos por puntos, nombre de los otorgantes. Dos personas, son los mandatarios, son los mandantes. ¿Quiénes son? ¿Ellos quiénes son? ¿Quiénes son? Ok, ahora te explico, José Alfonso Junior. El nombre de los otorgantes es quién otorgó y a favor de quién se va a otorgar. ¿Quién otorgó? Ejemplo, tú me dijiste Norelky. Norelky, mandataria, mandante. Y, ¿quién otro ejemplo me usaste? José Luis Tabico, sí. José Luis Tabico, mandatario, ¿sí? Que tenemos que establecer las figuras. Es decir, ¿quién lo va a otorgar? Aquí automáticamente nos interesa únicamente quién otorgó el documento y lo otorgó Norelky. Entonces, nombre de la otorgante, Norelky, se me fue tu nombre, te lo voy a inventar, Norelky Dayana López Pérez. Ella es mandante. Si tú quieres colocar a favor de José Luis Tabico, mandatario, está bien. Pero puede ser que sea una otorgante o varios otorgantes. Ejemplo, dos hermanos. Pensemos Jocelyn Orozco y Jacqueline Orozco, mandantes. Y a favor de su tercer hermano, te estoy inventando los nombres, Pablo Orozco, ¿sí? Pero vamos a ver tal. Ahora, viene la parte más difícil, pero si no, Junior, me cuentas y alguien más. Pero vamos a ver. Esta parte no estás redactando en párrafo. Estás contestando cada una de las preguntas. Por eso es que tiene, tiene lugar y fecha, funcionario, objeto, nombres otorgantes, impuestos. Esta es la diferencia de este aviso. Vas contestando cada una de las preguntas. Si quieres, yo le coloco A, B, C, D o le pongo 1, 2, 3 para darle estética al aviso, pero a la discrecionalidad de su redacción. Sí, impuestos pagados en un mandato judicial. ¿Cuál es el impuesto que cancelamos? Estamos bien, José Alfonso Junior. El cual no se encuentra sujeto a impuestos o no está afecto a impuestos o etcétera. Ok, José Alfonso Junior, recuérdate que únicamente está el mandato general y el mandato especial. Quería ponerte la trampa, pero muy bien, muy bien. Edgar Olivares, por favor, toma la palabra. Gracias. Yo solo tengo una duda, ahorita que está tocando lo internacional. Cuando el notario está en el extranjero, lo único que puede hacer son actas, pero no instrumentos públicos, ¿verdad? ¿O estoy mal yo? No, pues él puede hacer un documento, por ejemplo, un mandato. No puede hacer una escritura dentro de una escritura pública, no se puede llevar su protocolo y allá va a ponerse a hacer su mandato. Puede hacer en una hoja de papel, BOM, hace un documento en el cual lleva todas las formalidades de un mandato que van a hacer, van a surtir efectos en Guatemala, pero no lleva número. Entonces, documentos. Puede realizar un acta que va a protocolizarla para surtir algún efecto. Pues me imagino una declaración jurada para un juicio, una declaración jurada para... Normalmente son mandatos, pero cualquier documento, pero documentos. No hablamos de escrituras, actos notariales tienen una declaración jurada, sí puede ser. La declaración de parte, con medio de prueba dentro de un proceso judicial, podría ser, Edgar. Gracias, Leida. Para servirte. Terminemos, José Alfonso Jr. Gracias. ¿Por qué en Guatemala, José Alfonso Jr.? Ok, muchas gracias, José Alfonso Jr., muy bien. Vamos a tomar fotos, dame un segundito, que perdiste mi celular. Dame un segundito, no te me vayas ahí, porque si no, después me cuesta ubicarles. Gracias. Gracias, mi amable José Alfonso Jr. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Veamos el siguiente. Ay, yo vi una manita ahí. Norelky, dime Norelky. Este libro, los impuestos que hay que colocar ahí solamente son los fiscales. Exactamente. Timbre, lo que es el timbre notarial, no está afecto, pero el timbre fiscal, sí. 50 centavos en cada hoja. Ok, muchas gracias. Ok. Selvin más, ahora sí, dime Selvin. Sí, perdón, licenciada. El libro que usted... El libro que usted estaba leyendo, el que nos estaba mostrando, no es un libro de autores. Me parece que es una compilación especial, ¿verdad? Sí, fíjate que es una edición especial en la cual me la regalaron, entonces tengo mi chivito. Ah, ok. Bueno, gracias, Lita. Ok. Ok, ahorita les pongo a vista el último. Y aquí ya hablamos de avisos, ya hablamos de obligaciones. Nos vamos a ir a otra obligación, pero nos vamos a pasar a otro rumbo. Me dicen, por favor, cuando lo tengan en pantalla. ¿Sí? Ya. Ok, ya vi las manitos. Gracias. Vamos a hablar sobre el aviso de ampliación, modificación, rectificación o aclaración de un instrumento público. Este es un formato, por supuesto, no se les va a olvidar. Ahora, vamos a hablar. ¿En qué momento van a dar estos avisos? Este aviso lo van a ver el notariado 4. Se los quiero adelantar para que veamos cuando ustedes los vengan ahí porque van a decir ya. Una cosa es hacer la anotación en el instrumento público y otra cosa es hacer el aviso. Hablemos primero del aviso. El aviso, aquí mismo, leamos esta parte acá que está interesante. Podrán presentarse a la unidad de testimonios especiales. El notario va a cumplir con los requisitos siguientes. Número, fecha y notario autorizante del instrumento que se amplía, modifica, rectifica o aclara. 2. Número y fecha del instrumento de ampliación, modificación, rectificación o aclaración. 3. Lugar y fecha del aviso, firma y sello del notario. ¿Sí? Henry Estuardo Mendoza. Sí, dime. Licenciada, sobre los 50 centavos del impuesto, ¿es para todos los avisos o solamente para el de... No, los avisos no tienen... No están afectos a impuestos. En los documentos, estábamos hablando del impuesto, está afecto el documento de protocolización de los mandatos generales y especiales y los judiciales, ¿ok? No estamos hablando que un aviso tenga afecto a un impuesto. No se debe colocar en ningún momento dicho, coloquemos impuesto, ¿ok? Gracias, Lila. Bueno, vayámonos entonces al ejemplo y ahí vamos a quedar más claro. Por supuesto, la clave y el colegiado. ¿Sí? Por supuesto, ustedes van a denominar su aviso. Aviso de ampliación, aviso de aclarar modificación, aviso de rectificación, aviso de aclaración. Pusemos aviso de ampliación. Señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento al artículo 81, numeral 9 del Código Notariado, Edgar Olivares nos va a ayudar a leer el artículo 81, numeral 9. Aunque lo miro que me está viendo para arriba, no sé si está viendo el partido. No, Lila, es que ahí tengo la otra pantalla para ver mejor. Ah, bueno, bueno, bueno. Este pelón, este pelón. Mira, pues ya estoy levantándote. Falso. Numeral 9. 81, veamos desde el principio. El director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. Ajá, vámonos al 9. Numeral 9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario y autorizantes. Sigue. El numeral 10. Tal anotación deberá incluirse en los testimonios que se extiendan con posterioridad. Excelente. Ese artículo, por favor, le van a relacionar el artículo 36, el cual nos va a ayudar a ver el artículo 36 nuevamente. Regresemos al 36, por favor. Y por favor, Edgar Olivares. El 36. Artículo 36. El notario pondrá al margen de la escritura matriz, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. Ok. Vamos a hacer la relación porque les dije, una cosa es el aviso que debemos remitir de una ampliación, modificación, rectificación, aclaración. Y otra cosa es la anotación en el documento propio. Una cosa es el 81 y una cosa es el 36, pero relacionarla para saber que la obligatoriedad es en ambas cuestiones. Bueno, regresemos al artículo 81, número 9, la obligación de remitir el aviso al archivo general de protocolos. Y entonces, vámonos a la redacción. En esta redacción me va a ayudar. Veo concentrada a Luisa Fernanda, pero vamos a molestar a alguien más. Vamos a molestar a Karen Yesenia Fuentes. Ha sido la seleccionada el día de hoy para participar en el juego de la redacción. Karen Yesenia Fuentes. Karen Yesenia Fuentes. Último llamado, Karen Yesenia Fuentes. Ok, hasta se salió, miren. Vámonos, vamos a darme una letra. Vamos a jugar como que basta, vamos a jugar la proteína. Así que, Xiomara Elizabeth. Buenas noches, licenciada. Hola, Xiomara Elizabeth, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias, licenciada. Ok, mucho gusto, Xiomara. Vamos a platicar sobre el tema de reacción. Y como hemos estado viendo, Xiomara, vamos a continuar con la reacción que tenemos en pantalla. Ahorita la vamos a inventar juntos, ¿ok? Entonces, en base al artículo 81 que ya leímos, ya analizamos, vimos la obligatoriedad, avisamos. ¿Qué? ¿Qué avisamos? ¿Sí? Continúa. Ay, licenciada. No estabas poniendo atención en la clase. Lo que pasa es que casi no miro. ¿Tengo la pantalla en amplitud? Disculpe, lo que pasa es que sí me cuesta, tengo un poquito de dificultad para ver y cuando la letra está muy pequeña me cuesta. ¿Pero la tengo ampliada? Sí, sí es que yo sí tengo ese problema con la vista, licenciada. Disculpe, pero yo... ¿Cómo te encuentras en todas las clases, entonces, Xiomara Elizabeth? ¿Perdón, licenciada? ¿Cómo has hecho en las clases anteriores, Xiomara Elizabeth? Es que voy tomando, captura lo que usted pone en pantalla y ahí en mi teléfono, pues ya lo amplío más. O sea, en mi teléfono yo ya lo puedo... ¿Y estás en tu teléfono o en tu computadora? Ahorita estoy aquí en una compu. Entonces, tómale el correo con su teléfono y amplígalo. Va, licenciada. Disculpe, licenciada. Pero sí. Ahí está. Ok. Ahí está. Continuemos entonces. Aviso. Le doy lectura. Sí. Aviso que conforme escritura pública, número... Aquí es donde tengo que... ¿El número de escritura? ¡Chamara! ¿Me escucha, licenciada? No te escucho, Xiomara. Bueno, quiero terminarles en punto. Por respeto a tus compañeros, como siempre, los compañeros que sí están poniendo atención, por favor, Edgar Olivares, ayúdame a redactar. Ahorita voy, Lina. Sería en cumplimiento del artículo 81 de Manuel del Código de Montenegro. Aviso que conforme escritura pública, número 33, de fecha 10 de octubre del 2023, autorizada por el estastito notario, se dijo que íbamos a usar... Ampliación. Ampliación, la escritura pública, número... Ahí viene la diferencia. Ahorita dijimos que con qué instrumentos vamos a ampliar. Entonces, la ampliación es posterior a una. Entonces, la escritura pública, número, bate una para atrás. Me dijiste la 33 de fecha 10 de octubre. Te estás redactando la 33 de fecha 10 de octubre. Aquí sería la 32 del 9 de octubre. Ok. Autorizada por el notario Edgar Olivares. Por el notario, o por el inscrito notario. El lugar... Dos. Nueve de noviembre del 2023. Excelente. Ahorita vamos a ver con el tema de las fechas, ¿ok? Recuérdate la obligatoriedad, los 25 de hábiles, de hacer remitir el aviso. Veámoslo ahí porque te fuiste para el 10 de octubre, pero ahorita vamos a ver la obligatoriedad. Ok. Va. Pero vámonos entonces a como lo que estamos estableciendo. Cuando estamos haciendo una ampliación, tú vienes y estás haciendo una ampliación de tu escritura, número 32, por error, de forma, omitiste colocar testimonio y pusiste testimonio. Descontesto de la palabra testimonio que me pasó a mí. Entre mis carreras, coloqué, que te voy a la vista, el testimonio especial. Y te escribí todo. Cuando la imprimí, la presenté y dije, ay, Dios, antes que me la rechacen en el registro de la propiedad, porque estaba en el archivo general de protocolos, dije, tengo que hacer una ampliación. Entonces, regresé otra vuelta y procedí a hacer una ampliación. Y entonces, en ampliación, manifesté que los errores de forma, en lo cual me había equivocado, había colocado la palabra testimonio especial, siendo lo correcto, testimonio. Entonces, tuve que hacer la ampliación, el testimonio especial de la ampliación y el aviso de ampliación. Entonces, yo redacté que, como usando tu ejemplo, Edgar Olivares, que amplié la escritura número 32 de fecha 9 de octubre del 2023, en la cual, con la escritura número 33 de fecha 10 de octubre del 2023, ¿OK? Mucho cuidado con la fecha de los 25 días hábiles. Creo que sí todavía entras por la fecha en que estamos, pero rápidamente le voy a dar una lecturita ahí para ver que concuerde. Estás al día 21, estás al tiempo. Ahí estás. Bueno, entonces, ¿estamos claros acá? Dime, Selvin. Licenciada, tengo dos preguntas. Viendo literalmente este aviso, y pues tratando de leerlo, así dice, se amplió, modificó, rectificó, aclaró la escritura pública número y tiene un cero o una O. Entonces, ahí me perdí un poquito, porque pues Edgar nos dio un muy buen ejemplo, diciendo pública número 33, después en otro espacio en blanco sería 32, pero esa O0 debe ir. No, es un error de ortografía en el cual se fue la O, en tema de escritura pública número. O 20 no puede ser, o digo yo, no puede ser. Es que me perdí un momentito, porque yo dije, ah, de repente es como, como, perdón, ¿verdad? Pero yo soy viejito, ¿verdad? Este, como las cédulas, si las cédulas anteriores eran A tanto o O tanto, ¿verdad? No, no, no. Cédula O tanto, ¿verdad? No te preocupes. Shendi, Diana, buenas noches. Dime que te puedo ayudar. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Solo una pregunta. En cuanto al aviso, cuando uno está estipulando las fechas, ¿se pueden poner números o también va solo en letras? En los avisos sí puedes colocar números, por eso se los ves tan chiquitos. Se hace bien práctico. Ok. Por costumbre, porque todo maneja en letras, los avisos la manda en letras, porque ya el chip de uno no es utilizar números, ¿verdad? Pero en los avisos puedes colocar números. Ok, perfecto. Recuerda que ahí no va al timbre, firma y sellado, vas autorizando, pero no tiene tanta formalidad. En media carta te sale el aviso. Ok. Este, el galeano, dime. Licenciada, tengo una pregunta. Claro. En el aviso no tenemos que dar una explicación de cuál es la razón de la modificación. Ah, bueno. Ahí eso va a ser. En su escritura. Ahora, eso va a ser la razón de la escritura. Recuérdate que vas a ampliar. Ahora, vamos a ver, vamos a ver si aquí tengo el ejemplo, pero por la hora quería terminar con ustedes a las en puntito. Vamos a ver si lo tengo aquí en pantalla. Les quiero enseñar una razón para... Usamos la ampliación porque es un poquito más práctico en todo momento, pero por supuesto cuando hacemos una aclaración, una modificación de la escritura, podríamos hablar de estas. Vamos a ver si les paso a pantalla. Ahí les estoy mandando las fotos, chicos. Ya saben los presidentes que ellos me ayudan bastante al final de recordarme los puntos extras. Y entonces, para que no se me olviden. Ahí, ya los mandé una foto y estoy publicándoles. Me dicen si ya lo pueden visualizar en pantalla. Vamos a ver la razón del margen y finalizamos. Ya van a salir. Vamos a ver. Si ustedes ven en pantalla, ahí se voy a tratar de acercar un poquito más. Ven como una simulación de una hoja de papel ciudad especial para protocolo. A este lado. Y les paso unas flechas. A los márgenes de esta hoja, ustedes pueden hacer la redacción. En pantalla tienen una, yo hago una tan chiquita que es práctica, pero usemos esta. El presente instrumento fue ampliado, usemos el ejemplo, por medio de la escritura número 33, que autoricé el día 10 de octubre del 2023. Punto. Si ustedes quieren, conste. Yo lo agrego porque yo me siento más tranquila. Conste Guatemala, 10 de octubre del 2023. Nuevamente. Ahora, pregunta sobre a qué escritura hago el margen. Etel, dime. La escritura es la escritura 30 y de la 33, de 32. 32. Muy bien, Etel. La escritura 32 es donde, ejemplo, el error que utilicé, ¿verdad? Colocé una palabra incorrecta. Entonces, yo hice una ampliación en la escritura 33. Entonces, en la 32 hago la anotación al margen que el presente instrumento fue ampliado por medio de la escritura pública número 33, de fecha 10 de octubre del 2023. Si yo quiero, ustedes gustan, ponen por el infrascrito notario o etcétera, ¿verdad? Depende de las circunstancias en que se encuentren. Entonces, se pasa en Guatemala la fecha en que están haciendo la anotación al margen. Tendría que tener lógica que concuerde el aviso, el margen y la redacción, pero puede ser que el 10 hicieron el aviso, la escritura, el 11 hacen el aviso y el 11 hacen al margen, ¿verdad? Pero el 10 de octubre del 2023, nuevamente. ¿Estamos ahí? Buenas noches. ¿Ok? Bueno, pues quiero comentar un poco. Hoy, la próxima semana, vamos a ver cómo se trata una rica. Tres problemáticas. Aprovechando este medio, que me regalaron, que tengo años ahí, que me han servido mucho de base. Son granjas comunitarias educativas con las cuales buscamos combatir estas problemáticas. Los veo en la próxima clase el día martes.